¿Qué caso tiene que yo? ¿Qué caso tiene si te ríes a mi espalda? ¿Quieres tenerme nomás a tus antojos si se te olvide? Yo también tengo mi orgullo Que se te olvide que me harás como tú quieras El niño malo, no me vengas con tonteras ¿Qué caso tiene seguir con tus caprichos siendo parejo? ¿Para qué son tanto el brinco? Que se te olvide que me harás como tú quieras El niño malo, no me vengas con tonteras ¿Qué caso tiene seguir con tus caprichos siendo parejo? ¿Para qué son tanto el brinco?